Con ese crucifijo en la mano, Santa Rita con su mirada clavada en la cruz, en Jesucristo crucificado. Es ahí donde ella, Santa Rita, encontró la fuerza para llevar las dificultades en Jesucristo, uniendo su dolor, sus sufrimientos a los de Jesús. Descubriendo en Jesús crucificado ese amor de Dios que no conoce niñas. Un amor que le lleva a estar siempre con nosotros, como hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Jesús que atiende a los cielos, pero al descender le dije a los apóstoles, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días. Es la promesa del Señor que no nos deja, que no nos abandona. Y nosotros hoy, cada uno de nosotros, ustedes como comunidad parroquial, pueden decir que es verdad. Dos mil y siete años después, el Señor sigue estando con nosotros. Más de dos mil años después, Jesús resucitado, sigue a nuestro lado día a día. No nos ha abandonado, no nos ha dejado. Esa fue la experiencia de Santa Rita, pero es también nuestra experiencia. Nos sentimos convocados para celebrar la Eucaristía. Nos sentimos llamados por Jesús para formar la Iglesia. Que la Iglesia no son estas cuatro paredes. Que la Iglesia no es una asociación de vecinos. La Iglesia es la familia de Dios. La comunidad de los seguidores del Señor. Y nosotros nos sentimos alegres, brillosos, porque formamos parte de esa comunidad. No somos mejores que otros. No somos tampoco peores. Somos como somos. Somos como Dios nos ha hecho. Y queremos llegar a ser como Él espera de nosotros. Pero incluso en nuestra belleza, en nuestra pobreza, Dios nos ama. Y nos llama a formar parte de su familia. Nuestra Dios que dice en este año, pastoral, ha estado reflexionando en esta gran verdad. Jesús y su Evangelio nos reúnen. Y es así. Estos niños que han hecho la comunión este año, esta comunidad parroquial que hoy se hereda en Santa Rita, están reunidos no por Santa Rita, no por un acto social de primera comunión, sino por Jesús, por su Evangelio, por su buena noticia. Esa es la verdad que nos reúne y nos convoca. Y este Filio Pascual, esta vela encendida, así nos lo recuerda. Jesús es la luz que nos ilumina. En Jesús nosotros nos acercamos para encontrar el calor que da el fuego, que es el calor del amor de Dios. A Jesús nos acercamos para que el concesano nos ilumine, incluso en las oscuridades de la vida, como iluminó a Santa Rita de Casia, allá en Hidalgo, en el siglo XIV, XV. Jesús sigue convocando. Jesús y su Evangelio nos siguen reuniendo como una comunidad, como una familia. Y nos da una visión a cada uno de nosotros, también a los niños que han hecho la comunión, pero también a los mayores. Y es que escuchamos en la lectura, como Jesús cuando sura al cielo, los discípulos se quedan admirados, asombrados, paralizados, diríamos nosotros, contemplando al Señor que ascendía. Y entonces desaparece un ángel que les dice, ¿y ustedes qué hacen ahí parados, plantados mirando al cielo? Ese que han visto subir, volverán a bajar. Y aquí encontramos nosotros nuestra visión. La visión del cristiano no es la de estar plantados mirando al cielo. Es verdad que miramos al cielo, porque de ahí nos viene la salvación. De ahí nos llega ese espíritu de santuría del que hablaba San Pablo en la segunda lectura, para poder comprender nuestra fe y nuestra esperanza. Pero en este mirar al cielo, el cristiano está llamado a transformar este mundo. El Señor no nos ha dejado aquí para que crucemos los brazos, estemos quietos, contemplándole en el cielo y no haciendo nada. ¿Qué va? El Señor nos ha dado una visión. Vayan y hagan discípulos. Vayan y anuncien el Evangelio. Estamos llamados a ser anunciadores, a ser portavoces, a ser como estos altavoces que hacen sonar mi voz en esta Iglesia, así nosotros estamos llamados a ser altavoces del Señor, para no querer escuchar nuestra voz personal, para no querer escuchar las voces de aquellos que te interesan por nosotros de forma especial para engañarnos o para aprovecharse de nosotros, sino para transmitir otra voz, que es la voz de Jesús, que es la voz de aquel que nos ama, que es la voz de aquel que está con nosotros día a día, todos los días de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. El Señor está a nuestro lado. Él nos acompaña. Nosotros hoy lo que hacemos es que con Santa Rita le pedimos que seamos capaces de verle presente en nuestra vida, que al igual que Santa Rita mira a ese crucifijo con una mirada profunda, que también nosotros aprendamos de ella a mirar así la realidad, a mirar así a los demás, para descubrir esa presencia silenciosa del Señor en nuestras vidas, para descubrir que el Señor está junto a nosotros alentándonos, animándonos en nuestra misión, en nuestra tarea, en nuestra tarea como padres de familia, en nuestra tarea como educadores en la fe, en nuestra tarea como comunidad parroquial. Santa Rita ahora nos dice, sigan el camino de Jesús, que es entrega, que es amor, que es perdón. Santa Rita perdonó mucho, su marido, tantas circunstancias, pues ojalá que también nosotros aprendamos como ella a saber perdonar, a crear comunidad, a ir en nuestra fe, compartiéndola con los hermanos que nos rodean, y sobre todo, a ser testigos, altavoces, portavoces, de esta gran verdad, que es el Evangelio, que Jesús nos ha dejado, que nos convoca, y que nos alienta a la misión. Vayamos pues, hermanos y hermanas, y hagamos discípulos de todos los pueblos, anunciemos esta gran verdad, que es fuente de alegría a toda la humanidad. Que como dice el Papa, la alegría del Evangelio, sea nuestra verdadera alegría, nos transforme en nuestro corazón, y nos impulse en nuestra misión. Que así sea. Que así sea. que así sea. Que así sea. Cristo Santo, nació en Santa María Virgen, Padre o Dios con el poder de monstruos y el plato, fue visitado por muertos y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día se tome de los muertos, subió a los cielos y está asentado a la iglesia de Dios, Padre de todos los de nosotros. Y se convirtió a buscar a Dios y muertos, creó en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Jesús que hoy asciende a los cielos y se sienta a la derecha del Padre para interceder por nosotros, presentémosle confiado nuestras oraciones. Por todos los que formamos la iglesia para que conozcamos la misión que hemos recibido de anunciar el Evangelio hasta que el Señor vuelva, roguemos al Señor. Y escucha al Señor nuestra oración. Por los cristianos, para que vivamos mediados de la entrega de Jesús y sepamos hacer frente a las dificultades que vienen del anuncio del Evangelio, roguemos al Señor. Y escucha al Señor nuestra oración. Por todas las personas que trabajan buscando el bien y la justicia para que vengan apoyados los esfuerzos de hacer un punto más humano, roguemos al Señor. Y escucha al Señor nuestra oración. Para que la capacidad de perdonar se pierda cada vez más entre las personas y entre todas las naciones, roguemos al Señor. Y escucha al Señor nuestra oración. Hoy, con rata mundial de las comunicaciones sociales, pedimos por los periodistas y por quienes trabajan en estos medios para que sean fieles a la discusión de la verdad y estén al servicio de entendimiento entre los pueblos. Roguemos al Señor. Y escucha al Señor nuestra oración. Por quienes estamos celebrando esta carestía para que ayudamos con ilusión en la tarea de ser testigo de esperanza en medio de tanta confusión, roguemos al Señor. Y escucha al Señor nuestra oración. Escucha al Señor la oración que hoy te presentamos, confiando en la intercesión de Santa Rita de Casia, nuestra patrona. Concédenos tu espíritu que nos fortalezca en nuestra misión de ser testigos de tu verdad, anunciadores del Evangelio. Te lo pedimos a ti que, subido a los cielos, sentado a la derecha del Padre, intercedes por nosotros, por los siglos de los siglos. Amén. En este mundo que... Hoy estamos celebrando el Día de la Comunicación Social. Entonces, la colecta que se reúne hoy es para entregarlo a la diócesis para ese fin. Tenemos una de las páginas más importantes de España de medios de comunicación, la Internet. Entonces, pero por otro, sistemas de comunicación también ahí están muy bien. Por lo tanto, todo el dinero que rendamos hoy será para que estos medios para que la diócesis siga teniendo entonces el recinto que pueda tener para... no para España, sino para el mundo. Amén. En este mundo que Cristo nos da Hacemos la verdad del pan Siendo ante nuestro trabajo sin fin Y el ritmo de nuestro cantar Traigo ante ti nuestra justa inquietud Amar la justicia y la paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu paz Amén. 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 Gracias. 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 Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado como pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de sangre, sangre y la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, y el Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su actividad en resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya involación que hiciste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Espíritu Santo, que Él nos transforme en orrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tu elegido, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los madres, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos, obtener siempre la gloria. Te pedimos, Padre, esta bien misma de reconciliación, traiga la paz a la salvación al tuyo interno, con firma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco. A la orden del discopado, nos refiere los diágonos y a todo el pueblo recibido por Dios. Amén. 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 la oración que Cristo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que llorados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la curiosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, queridos apóstoles, la paz os dejo y paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que eres reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor es de siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dénse fraternalmente la paz. El Espíritu de Cristo resucitado, dénse fraternalmente la paz. Tú que eres reina por los siglos, ¡Viva! 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 ¡Era los dos! ¡Claro! ¡Era los dos! A mí me gusta la natura Gracias por ver el video. 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 Santa Vida, Santa Vida, ser la guía y el camino para llevar a los pobres a encontrarse a Jesucristo. Santa Vida, Santa Vida.